5, 4, 3, 2, 1 Nueva tienda de Fortnite para el día de hoy, 24 de septiembre del 2023 ¿Qué tenemos para hoy? ¡Oh! Dios de mi vida Señoras y señores, tenemos, tenemos, oh, ojito, ojito Tenemos el nuevo mote El nuevo mote del salombro Está hermosísimo ¡Oh Dios! Tenemos nuevo mote ¡Ve nada más! ¡Uy! Tantas dinámicas que podemos hacer con este mote, bro ¡Ah! ¡Qué bonito está, bro! Ok, ok, nuevo mote, nuevo mote Ahora sí, con este vamos a poder hacer dinámicas Ya tenía pensado yo una dinámica con este O sea, necesitamos recargar pavos para todos tener este mote Porque ya tengo dinámica planeada para este mote Lo he estado esperando desde que lo veo en los videos Bueno, pues ya está aquí Ya está el emote, bro Ya está por aquí Ya llegó, este, 300 pavos Está regalado No los tengo, pero está regalado Entonces, está baratísimo Entonces, échale un ojito, bro Está tremendo Échale un ojo Ya está de vuelta ¡Uy! No, qué bendición, amigo Tenemos ahora el Miausculos animado, bro El Miausculos animado Que además es la skin con la que empecé con esta temporada Está de vuelta otra vez Bastante muy bonita Este, el Época Valiente, bro Lote Época Valiente Capítulo 2 de la temporada 4 Ok, ok, ok Ah, no, no, no lo recordaba No lo recordaba Este, bueno Está, está, está bonito, ¿no? 2,300 pavos Está, está bonito Tiene, tiene estilos A ver, vamos a ver Ah, ok Le pusieron como el estilo self-shading Como para que se vea como anime Y su estilo normal Este, bueno Pues está Está bonita la skin, bro Este, no lo sé Todo tiene estilo self-shading Dios de mi vida Todo tiene estilo self-shading, bro A ver Y si le pones así Es estilo, estilo dibujado Estilo caricatura Ok, muy bonito Sí, muy bonito Época Valiente Este, está en descuento Y tiene estilos self-shading Incluye pico Skin Este, envoltorio Y a la delta Bastante muy bueno Bastante muy bueno Está bastante bien Para estar en la sección de destacados Ahora tenemos El lote de arenas inmortales Este es muy bonito también Esta skin es la que nos regalaron Hace poco para Bueno Que incluso la estuvieron Este, dando para todos los que cumplieron Los retos de Recomiendo a un amigo Aquí está Ahorita está en estilo de oro Es muy bonito este estilo También la tormenta de arena Es una skin muy bonita Francamente lo es Chécate nada más Los, ese Ese me encanta en lo particular En lo particular El pasado me fascina Es muy bonito Muy bonito el lote Este, 1200 pavos Solamente la tormenta de arena Este, si quieres todo Este, 2000 pavos Se me hace un buen precio bro Para lo que ofrece Que es una maravilla Entonces, ahí está amigo Adelante El soldado de la trinidad Ok El soldado de la trinidad No lo había visto bro Capítulo 2 Temporada 6 Tengo dudas De cuando salió la última vez Ahorita lo checamos en tienda Ahorita lo checamos en tienda No recuerdo haberlo visto Este, por aquí hace poco Pero bueno Tenemos también la río grande Muy bonita skin Por cierto Este, para la temporada pasada Que fue la temporada salvaje Le quedaba muy bien Este, la avispa Este es el Este es el ala delta De la chica Esta traejardilla Que no recuerdo Como se llama El paseo en alfombra Que le queda justo al sander Que acaba de salir a la tienda El no olvida Logro La sobrecarga Bastante muy bueno Bastante muy bueno El del equilibrio Me encanta Bastante muy bueno 500 pavos Ok Sigue todavía lo de My Hero Academia Con este All Might Midoriya Este y toda la banda Está también Este El de Todoroki Bastante muy bonito Está el casillero de Yoba Está también el lote De red neuronal Neta Este ya se lo quieren llevar No pasa nada Este está el club Fortnite Te quedan pocos días En realidad te quedan 6 días Para tener el club Fortnite Ya no tarda en irse El club Y ya no tarda en llegar Las nuevas cosas De López bro Que ya sería el pico De López Eso estaría bastante bien Llega al 30 Eso significa Que este club Se va el día 30 bro No te lo puedes perder No te lo puedes perder bro El día 30 se va este club Ve nada más Que maravilla de club La skin bro La skin Es en serio bro La skin Es tan tremendamente hermosa De verdad De verdad Está lindísima bro No te lo puedes perder Este Paquetes tenemos El agente doble El repartidor robótico Que más te puedo decir Tenemos nuevo gesto Muy bonito Para las dinámicas Me encanta Yo que soy este De profesión De que terminé En la escuela Pedagogía Soy profesor De profesión Ok Licenciado Entonces Yo que soy eso Este gesto Es mi favorito bro Se va a convertir En mi gesto favorito Muy muy hermoso Ahí está bro Es el gesto Del teacher bro Muy bien Está padrísimo Y acaba de llegar A la tienda Señoras y señores Pues ahí está la tienda Muy cosas muy bonitas Cosas este Trajardías Si te vas a pichar algo Recuerda usar el código Más fachero De facherito del internet El emperor Cada ocho días Hay que cambiarlo No me vas a creer Que compré un pase de batalla Y no le puse Mi propio código Wey Me daban ganas De devolver el pase Te lo juro Pero ya no se puede Es un rollo Pero bueno Si te vas a comprar algo Cualquier cosa de aquí Utiliza mi código Con eso me apoyarías mucho Y además Te crecería la sensualidad Bro Que más quieres Premio doble Bro Adelante Nos vemos en el directo Y cuídate mucho Yo te amo Bye bye Hasta luego Adiós Adiós